hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy estaremos preparando un filete de pescado a la veracruzana con lo que me encanta el estado de veracruz ya ven que es bellísimo y pues también quiero aprovechar para darles las gracias por todo su apoyo y disculparme por todo el tiempo que no pude subir vídeos recetas pasaron cosas buenas malas pero bueno las bendiciones de dios nunca han faltado y aquí estamos nuevamente sin más ahora sí vámonos a la receta los ingredientes que vamos a necesitar son jitomate de preferencia bien rojo pimiento morrón del color que gusten cebolla fileteada ajos aceitunas negras y o verdes alcaparras orégano laurel una ramita de mejorana otra de tomillo chiles güeros opcional y perejil fresco y en esta ocasión vamos a usar filetes de mojarra o tilapia y le vamos a poner sal y pimienta muy bien a cada pieza yo estoy usando 5 vamos a voltearlos también y le vamos a poner sal y pimienta por ambos lados muy bien regularmente esta receta se realiza con pargorrojo que también se conoce como huachinango y que sabe delicioso pero pues también lo puedes hacer con otro tipo sin problema como puede ser el robalo o la lobina en esta receta yo prefiero escalfar los jitomates y primero vamos a retirar el pedúnculo al jitomate que es esta parte dura y nos vamos a ayudar con un cuchillo pequeño para no cortarnos en un litro de agua hirviendo colocamos los jitomates y los dejamos hervir por un minuto o hasta que la piel se empieza a desprender transcurrido el tiempo los retiramos del agua y ya que hayan enfriado un poco les retiramos la piel a continuación los picamos en cubitos pequeños y los reservamos aparte ponemos en la parrilla dos pimientos azar y vamos dando vuelta con una pinza cada minuto hasta que quede bien asados por todos lados les retiramos la piel quemada hasta que queden bien limpios también el pedúnculo y las semillas los partimos en tiritas finas también cortamos una cebolla blanca y juliana y los ajos también pero estos que queden bien finitos aparte en una cazuela amplia bien caliente vertimos tres cucharadas de aceite de oliva sofreímos la cebolla cuando esta cambie de color agregamos los ajos dejamos que se sofrían un minuto y suelten su aroma y agregamos los tomates junto con el laurel la mejorana y el tomillo mezclamos un poco luego agregamos los pimientos asados o si prefieres de lata y te ahorras el trabajo de asarlos agregamos sal al gusto y partimos a la mitad las aceitunas por lo regular sólo se usan las verdes pero yo quise agregarle también negras agregamos alcaparras el orégano seca y opcional los chiles güeros o jalapeños mezclamos todo para que se integren los sabores y ponemos los filetes de pescado encima algo de verdura también encima para que le dé más sabor y si consideras que está un poco seco le puedes agregar un medio vaso de agua tapamos y dejamos cocinar a fuego lento por 15 minutos aproximadamente hasta que el pescado quede completamente cocido e impregnado de la salsa por último le ponemos unas hojitas de perejil encima para decorar puedes acompañar esta receta con arroz ensalada vegetales o la guarnición que más te agrada este platillo ya quedó listo ahora vamos a probarlo ponemos una buena porción sin faltar esta salsita tan rica vean nada más qué delicia y otra cosa que no puede faltar son unas gotitas de limón está increíblemente delicioso muchas gracias por acompañarme a ver este vídeo espero les haya gustado los invito a suscribirse y a regalarme un like nos vemos en nuestra próxima receta hasta luego un saludo